Bueno, Claudio Mosca hablabas recién con un colega que bueno, un gol acá, por suerte, jugando en casa con una camiseta que creo que la gente te quiere mucho, te adoptó como propio, bueno ¿Qué sensaciones dejó este muy buen triunfo de Ferro? No, la verdad que contento, más allá del gol en lo personal porque necesitábamos este triunfo era importante, los equipos que estaban abajo nuestros habían ganado, entonces nos obligaba a sumar la 3 y bueno, por suerte lo pudimos lograr En el primer tiempo, la verdad que el equipo dejó muy buenas sensaciones ofensivas, hace un ratito hablé con Kevin Duage y decía, hay que aguantar un poco los trapos en la mitad de la cancha porque sabemos que adelante tenemos mucha gente para estimar muchas variantes, ¿cómo se ve un poquito dentro de la cancha un equipo que tiene un menú ofensivo tan importante? Sí, la verdad que hicimos un primer tiempo muy bueno, presionábamos bien cuando yo la tenía nos encontrábamos y juntábamos pases también en ataque y bueno, pudimos meter los dos goles rápidos y creo que podríamos haber hecho alguno más después del segundo tiempo era sabido que ellos iban a Anil, se están jugando cosas importantes también y lo supimos aguantar, si bien nos costó tener la pelota, que por ahí eso es algo a mejorar lo pudimos aguantar bastante bien, hasta el final que ellos estuvieron en el penal y bueno, ahí sufrimos un poco, pero ya estaba por la eternidad La mejor noticia es que Ferro depende de Ferro para poder estar en esa discusión importante, ¿no? Obviamente, obviamente, ahora enfocarnos en Atlanta, tenemos que sumar de visitantes que hace rato que no lo hacemos, así que ya a partir de mañana vamos a pensar en eso Imposible, no puedo escribir esta pregunta, ¿a qué le querés dedicar el gol? ¿La dedicatoria al gol? No, a mi señora, a mi familia, los que están siempre, los que están en las buenas y en las malas y sufren con uno y se alegran con uno también, así que para ello Muchísimas gracias, Claudio, gracias